Me confundieron las tinieblas de tu odio y el gris de tu indiferencia. No importó mi sangre que latía, no importaron mis besos, solo importó tu puño amenazante, clamando su portento. Tu dulzurez siniestra, como son siniestras las horas que te espero, y el tic-tac que taladra mis oídos se hace espeso, y no vacila, y ende mis carnes con puñales de acero. ¡Gracias por ver el video!